Juan Osón, coach de Nico Yerri Semanas muy emotivas para ustedes Las últimas, bueno, una gran temporada Muy, muy movido Y sobre todo una jornada ayer Que fue realmente emocionante, no sé, en tu calidad de coach ¿Cómo lo viviste? No todos los partidos son con ese tipo de dramatismo Como el de ayer Sí, no, la verdad que, a ver, venimos jugando bien Venimos de un inicio de temporada bastante Bastante sólidos Ayer, bueno, todos los partidos de aquí, el anterior también Contra varillas fue muy emocional De altos y bajos en el juego Ahí era un juego más También partíamos de la base que habíamos perdido cuatro veces con Schwarzman Aunque él no está pasando por su gran momento Es un gran jugador Sabíamos que teníamos que estar con todo Hubo altos y bajos en el partido, como te digo, de juego A nivel táctico también Pero sobre todo de manejo de nervios Pero la verdad es que buscó La actitud constante Y lo pudo sacar adelante, así que muy contentos La verdad, un trabajo Un trabajo a reafirmar Para Nico Quizá el partido de ayer reafirma lo que ha hecho Nico En cuanto a que tuvo momentos difíciles Estuvo muchas veces debajo del marcador Y siguió luchando Se mantuvo firme en los rallies A veces las cosas no le salían Pero siguió apuntando fuerte Y no lo digo nunca Sí, 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 sí Ya te digo, tuvimos poco tiempo En aclimatarnos Ya venía bastante cansado Sabía que iba a ser un partido duro Sabía que tenía que aprovechar Las oportunidades que tuvo de break Pero no estaba jugando del todo bien No las aprovechaba Se ponía nervioso Se desconectaba con el juego Y estuvo pues con estas ideas y buenas ideas Pero la verdad que al final Sobre todo en los últimos juegos Y en el tiebreak Desplegó un gran juego Y durante el partido Hubo momentos de muy buen juego También Yo creo que Diego Schwarzman Subía el nivel De lo que venía jugando En los últimos torneos Y es un tío Un jugador muy competitivo Así que contentos Hablaste del partido con Varillas Tanto con Varillas Como con Diego En los momentos claves Jugó increíble Nico Los tiebreaks impecables Habla de la confianza Que es un momento de mucha tensión Sí Habla de la confianza Y también de intentar Manejar estos momentos La confianza es un resultado De poder manejar Las máximas situaciones Que surgen en un partido Y la confianza vino En el trabajo En la identidad del trabajo Y en sus rutinas Entre punto y punto Para intentar relajarse Y seguir su patrón de juego Ahí es donde viene la confianza No es un tema de resultados El resultado es una consecuencia Del trabajo bien hecho Hablas del trabajo bien hecho Hace pocos días Tu botán ser Que se partió con Alcaraz Pero tú tomaste a Nico En un momento Muy difícil Que quizás muy pocos coaches Han tomado la decisión Que tú afrontaste ¿Cómo has vivido este proceso? Que partió de muy abajo Y que ahora nos tiene En un momento Bastante auspicioso Sí Bueno, la verdad que Fue todo un reto El estar con El aceptar el trabajo con Nico Sí que es verdad Que cuando empezamos a trabajar Pues no estaba En una muy buena posición No estaba bien entrenado Mentalmente Estaba pues bajoneado Por todo lo que pasó Es normal Y a nivel físico tampoco Ha sido un proceso Largo Duro Pero lleno de aprendizajes De aprendizajes Y lleno de Y lleno de ilusión también Y yo Confío plenamente En cuanto a persona Y en cuanto a jugador Yo creo que hemos hecho Una muy buena base Estos dos años Para que Nico Siga creciendo Como jugador Y como persona En los próximos años Y sea un jugador De arriba Mantenido Esto ya lo dijo al principio Y lo sigo diciendo ahora Solo Solo tenemos que estar En el presente Trabajar Y ir a por más Humildes En todas las entrevistas Que he visto Hablas mucho de la parte mental Que en el tenis es clave Y se nota ustedes Que tienen muy buen fiato Y eso es clave Porque los resultados Pueden ser buenos Pero es casi como un matrimonio Están muchas horas al día Y es una relación A veces complicada Sí, no es fácil No es fácil La mentalidad es clave Yo creo que la mentalidad Conecta un 90% del juego De las decisiones tácticas De las emociones Que surgen en un partido De las expectativas De manejar el público De situaciones concretas El aspecto mental es clave Además cuando un jugador Lo sabe hacer Prácticamente todo ¿Vale? Entonces Bueno El día a día No es fácil La verdad Pero Tengo que decir que Que a Nico me lo quiero Y es una muy buena persona Y los momentos Se hacen la mayoría Muy agradables Sí que es verdad Que cuando hay derrotas Hay momentos duros Pero nosotros como persona No problemas entre nosotros ¿No? Claro Entonces Los dos años Ha sido un camino Un camino No fácil Pero ilusionante Y contentos De seguir este camino Juntos Con él Y con el resto de equipo Que hay un preparador físico Hay un entrenador Que ahora me ayuda Unas semanas Hay una fisióloga Hay gente detrás Con muy buena actitud Que me ayuda Que nos ayuda Que ayuda a Nico Sobre todo A estar mejor Y más tranquilo Y confiado Sin duda El equipo hace la fuerza Y cómo se le puede explicar A tanta gente Que preguntan Cómo Nico Hace pocos meses atrás Nos metía dos pelotas dentro Y ahora está tan consistente Tan sólido Firme En pocos meses Esto es una parte De la gestión mental De esta tranquilidad De poder seguir El patrón de juego Ahora Más que los nervios La ansiedad del juego Prima La tranquilidad O el mejor maneje De los nervios Y hace que A nivel De esquema de juego De patrón de juego Este más ordenado Antes tenía Bastantes fugas No es porque No quisiera No pudiera meter Diez pelotas En el lugar Sino que los nervios Lo llevaban A precipitarse Yo creo que es un tema De tranquilidad mental Que hace que el patrón De juego Este más ordenado Con una identidad ganadora Y ahora es donde estamos Pero es el trabajo Que viene haciendo Hemos entrenado Y hemos jugado partidos Muy muy buenos La he entrenado en Barcelona Con Karen Kachanov Con Roulef Con todos estos Y el nivel era parejo Cuando él estaba tranquilo Entonces hay que transformar esto A la competición Al día a día ¿No? De la competición ¿Tú piensas que esa versión 2018-19 Que fue muy competitiva De Nico Se puede ver aún más fortalecida Con más herramientas Y con una madurez mental Que tú hablas Que lo tiene en una posición Más como tranquila Mesurada Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Porque el juego está Empieza a ser un jugador maduro Y al final Como dije Y puede sonar hasta mal Estar 38 del mundo No quiere decir Ser un jugador 38 del mundo Nosotros queremos conseguir Estar arriba Y poder mantenernos arriba Y disfrutar del camino Y para mí esto Es mi pensamiento Hay gente que podrá estar En contra o no De estos pensamientos Pero la tengo clara Por último Tres aspectos Uno Tenístico He notado por lo menos De mi punto de vista Que la devolución Está muchísimo más sólida Sobre todo Mi primer saque Me sorprende Cuando va más fuerte El saque De vuelve muy firme Nico Me comentó El post partido Con varillas Que ha tomado Una actitud Un poquito más defensiva Más contenedora Y que la ha rendido muy bien Sí Sí Hemos retrasado Un poco La posición En el resto Y nos ha dado Un poco más de tiempo Con esto Y después de hacer Split step Ir firme A buscar el resto Que también es una cuestión De jugar Todos los puntos De resto Hay que jugar Todos los puntos De resto Porque si él Consigue jugar Todos los puntos De resto Al final Generamos presión Y generamos Oportunidades Y nos relaja A la hora de Tener que sacar Y defender nuestro saque Perfecto Y en lo físico Que hablaste también De ese aspecto También se le vea muy firme Aguantando los gales Largo sin problema Me imagino que también Hay un trabajo fuerte ahí Sí Sí Ahí tengo que dar las gracias A Tony Staleya Que he compartido con él Bastantes jugadores De alto nivel Entre ellos Karen Kachanov Y Milo Raonic Palabras mayores Y hizo una pretemporada De cinco semanas Increíble Y el propio preparador físico Me dijo Que pocas pretemporadas Como las que había hecho Nico Había visto De jugadoras anteriores Así que Nico Tiene todas las capacidades Físicas Mentales De juego Para seguir mejorando Ahí está el trabajo Día a día Que podamos estar Enfocados en el presente Y ilusionados Para seguir empujando Hacia adelante Las últimas dos ¿Te sorprendió lo que comentó Ayer Diego Echalma Tras de partida? La verdad es que No escuché Ninguna declaración Sí que hubo Un malentendido De una bola Que se cantó Y que se reclamó Y todo esto Creo que Con los nervios Sus interpretaciones No fueron las correctas Pero al mismo tiempo Creo que Diego Es un gran jugador Una gran persona Siento que no está En el momento Que él quiere Pero bueno Yo creo que No se ha de tener en cuenta Al final aquí En el tour Más o menos amigos Todos somos seres humanos Y buenos compañeros Sin más Y lo último Juan Pase lo que pase En el resto de semana Ya en el ranking De Nico Ha cambiado sustancialmente ¿Cuánto cambia Varía la planificación De aquí en más Con los torneos? Bueno La planificación Variará Pero teníamos Ya un poco claro Lo que íbamos a hacer Después de estar aquí en Chile Pues irnos a Barcelona Hacer un par o tres de semanas De otra vez de entrenos Que esté con el preparador físico De tranquilidad De tranquilidad familiar Y luego empezar La tierra De los ATPs En Europa Y con toda la isón del mundo Y a seguir trabajando Fantástico Juan Te agradezco tu tiempo Y si quieres Puedes dejar un mensaje A todos los seguidores de Nico Bueno oye Agradezco el apoyo No soy chileno No soy español Pero aquí se siente el calor Del público Me encanta la gente de Chile He estado muchas semanas Aquí en Chile Así que Sigan dándole con todo Se agradece muchísimo Y nada Saludos cordiales Gracias por ver el video Gracias por ver el video